Aplausos a María Alejandra Rodríguez, que es nuestra candidata en la UAN. Cerquemos, cerquemos. De frente, de frente. Cerquemos, cerquemos. ¡Vamos! En la sangre de los héroes En la sangre de los héroes En la sangre de los héroes Un pitón de manos floreciendo, en la tarea interminable de sembrar, de abril a fallo, labrando, sembrando, avizcando, esperanzando. ¡Fuertes los aplausos para todas las niñas participantes!